de la mañana, ocho minutos y a esta hora hablamos sobre un debate que vuelve a abrirse a nivel nacional sobre lo que la gente puede y no puede hacer con los vidrios de sus vehículos. Por eso, en el tablero de noticias Caracol echamos lápiz sobre lo que ustedes tienen que saber sobre los vidrios polarizados. Un invitado muy especial que madruga con nosotros para hacer claridad del tema, el señor Andrés de Nieto, actual director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, pero además que fungió como subsecretario de Seguridad del distrito y experto en seguridad, además, porque usted le ha puesto intensidad al tema de la seguridad. Es la idea y muchas gracias, muy generosa es tu presentación. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema de una resolución de la 027 del 2013, 027-01 de 2013, que explica cuáles son los porcentajes permitidos. Andrés, el 70% es el vidrio más claro y el 14% es el vidrio más oscuro. Aquí hay unos intermedios de intensidad, de la opacidad o de mejor, de la oscuridad de los vidrios y frente a esto el tema es ¿cualquier ciudadano puede llevar vidrios oscuros en su vehículo? Sí, lo primero que tenemos que decir es que la constitución dice que la libertad de locomoción, es decir, de movilidad, es para cualquier ciudadano y luego en la resolución también 3777 quedó claro que es del 2003, 10 años antes de esto, que cualquier persona puede circular sin ningún permiso y eso es importante decirlo. Ahora, sí estableció unos porcentajes y para explicarle a los televidentes, este es el vidrio más claro porque lo que se mide es que tanto entra luz al vehículo. Más claro es que no tiene ningún tipo de película. Tiene una película básica que viene de fábrica, pero que no tiene algún tipo de tinte ni algún tipo de coloración particular, sea negra o de cualquier otra tonalidad. Y el 14 y más para abajo, más oscuras. Lo que sí nos dice en el 2013 la resolución que ya es de la policía, porque el ministerio le dijo a la policía, ya yo dije que no necesitamos ningún tipo de permiso, ahora usted cree un protocolo para aquellos vidrios que son más oscuros del 14 por ciento y explíquela a la ciudadanía cuál es el paso a seguir y para esos que son más oscuros son los que se necesita el permiso. De aquí para arriba, no, cualquier persona podría circular. Perfecto, gracias por esa claridad. Vamos a conocer la opinión de la gente frente a por qué polariza sus vidrios o por qué oscurece sus vidrios. ¿A qué corresponde esto? ¿A una moda o por qué se siente más seguro? Pues nuestro compañero Eduardo Porras hizo ese ejercicio con la ciudadanía y aquí está. Cada noche se ven por las calles más vehículos con los vidrios polarizados. Moda o seguridad. El ojo de la noche habló con los conductores acerca del uso de los vidrios oscuros en sus carros. Las mujeres, si ante tanto robo en Bogotá, se sienten protegidas. Doña Mónica, ¿por qué este vidrio, este carro con los vidrios tan oscuros? Por seguridad, porque yo ando con mi familia. Un día iba con mi mami y mi perrita y me rompieron el vidrio de donde venía mi mami porque yo no lo tenía oscuro, yo lo tenía con él la película. Sí. Y me robaron el celular, me la agredieron a ella. Esta madre de familia asegura que la oscuridad en su carro le ha servido para que los delincuentes ni se le arrimen. La verdad, uno de mujer anda en las calles conduciendo y cuando lo ven a una mujer entonces le mandan a robarle los espejos, a romperle los vidrios por los celulares. Los conductores de aplicación afirman que sus pasajeros han quedado expuestos con los vidrios tradicionales y con los polarizados los ladrones no saben quién va en el interior. Me rompieron el vidrio por robarme en el celular que siempre lo cargo acá como trabajo en aplicaciones. Desde afuera se veía la luz del celular, me rompieron el vidrio del pasajero e incluso al pasajero me le pegaron una apuñalada. A raíz de esto tuve que mandar a polarizar el carro para evitar de que se viera tanto desde la parte externa al interior de mi vehículo. La mayoría los utiliza por seguridad, temen por los ataques contra las familias y que por llevarse un bolso o un celular puedan hasta quitarle la vida. Sí, claro, porque ve que está pagando en el carro los celulares, que quién va dando papaya con las cosas personales ahí dentro del carro. Claro, decide usted escobrecernos, su familia también contenta con eso. Sí, claro, favorece bastante para la seguridad. Todas las personas que consultamos se sienten más tranquilas a oscuras. Se sienten más tranquilas. Se sienten más tranquilas. Es un tema también de seguridad, de percepción e incluso de salud. Y es que la resolución 1441, que es del 2017 del ministerio, también estableció que es posible que el ciudadano aporte un certificado médico si, por ejemplo, tiene algún tema de piel, cáncer de piel o algo que no pueda recibir, algún tipo de rayo o luz directa porque le puede hacer daño. Y en unos minutos vamos a hablar de esa razón porque esa es la principal razón por lo que le va a hacer, por ejemplo, en la costa atlántica o Caribe de nuestro país. Este debate se vuelve a poner sobre la mesa porque el día de ayer la Policía Nacional publicó el siguiente video haciendo claridad sobre el permiso, la solicitud de permiso mejor que usted debe tramitar para poder andar con su vehículo así, con los vidrios oscuros. Miren esto. De acuerdo a la resolución 027-01 del 15 de julio del 2013, los porcentajes permitidos son el 70% que es el vidrio más claro y el 14% que es el vidrio más oscuro, entintado o polarizado. Mi subintendente, si hay una persona que está interesada en realizar este procedimiento, ¿a quién debe hablar? ¿a quién debe llamar? ¿qué debe hacer? Cuéntenos, ¿cómo se hace? Claro, Sebastián, la persona interesada se debe dirigir a la oficina de la SIJIN del Comando de Policía de Departamento o Metropolitana, realizar la solicitud, diligenciar el formulario y por último, guiar el vehículo a la unidad técnica de identificación de automotores donde se le realiza la revisión técnica para verificar la originalidad de los sistemas de identificación. Mi subintendente, y la preguntita que todos nos hacemos, ¿cuánto cuesta? El valor es de 20 salarios mínimos diarios legales vigentes durante un periodo de dos años. Para la renovación, se debe realizar con seis meses de anticipación y tiene un costo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para los miembros activos de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, tiene un valor de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, lo que no queda muy claro en ese video es si por encima del 14% se debe pedir autorización y se tiene que pagar. Eso es lo que ya clarificó además el ministerio y es que dijo que esto es viable sin ningún tipo de permiso. Lo que tenemos que ir a solicitar una inspección técnica, que es el nombre correcto, es cuando está por debajo del 14, es decir, es más oscuro. Hay personas que lo pueden tener, pero necesita que la dijinde cada uno de los departamentos o cada una de las ciudades le dé el permiso porque ya no es un tema de tránsito, de código de tránsito, sino es un tema de seguridad. Y para eso se tienen en cuenta cuatro cosas. Uno, el nivel de riesgo que tiene la persona. Dos, si tiene una condición médica. Tres, que el vehículo no tenga ningún tipo de antecedente. No puede ser hurtado, no puede ser regrabado y por supuesto no puede estar inmerso en una investigación o delito. Y la última es el argumento. Es importante decir que no se paga por un permiso. Si no se paga es por una inspección donde sale un concepto o positivo o negativo. Y la resolución de la policía es clarísima en decir que no se trata de un elemento que es reembolsable, o sea, la plata no se le van a devolver a la persona y que no necesariamente por pagar la inspección técnica es obligatorio que la policía le autorice andar con este tipo de virus. Andrés, y aquí también se abre otro debate. Y es si esto para los ciudadanos es un tema de seguridad, de que se sienten más seguros porque dejan de sentirse tan expuestos a los delincuentes que están al acecho, entonces, ¿por qué pagar? Hay ahí un asunto y es que la seguridad siempre empieza a ser una situación problemática para todos los ciudadanos. Hoy hay una percepción que además ya no solo percepción, sino victimización. Y las personas están buscando cómo sea, cómo protegerse. Frente al tema, por ejemplo, los rompevidrios, que empiezan fuertemente en el 2008, que tienen su pico en el 2017, que antes de pandemia iban en ascenso, pero la pandemia disminuyó estos casos, el ciudadano busca que no se vean las pertenencias al interior. Pero también incluso estas películas hacen que si hay algún tipo de golpe a la ventana, no caigan los vidrios o las esquirlas directamente al rostro. También es un tema de protección, incluso de seguridad vial. Hay una delgada línea entre que sea de seguridad para protección personal y que no se vean espejos o que no se vea absolutamente nadie, afecte la conducción. Y en eso el Ministerio de Transporte sí ha sido absolutamente claro. Bueno, vamos a echarle una mirada a cómo está el mercado y cuáles son las regulaciones que miden a esos negocios que instalan estas películas de seguridad o, como lo conocemos, vidrios polarizados. Nuestro compañero Carlos Barragán visitó algunos de esos lugares y aquí está el informe que nos entrega. Ricardo es polarizador de vidrios desde hace 23 años, prácticamente todo un profesional. A la hora de preguntarle por qué la gente está oscureciendo los cristales de sus vehículos, no tiene dudas. Principalmente por seguridad. Ellos quieren seguridad, quieren privacidad. Estamos hablando más de hace un año, año y medio, se estalla totalmente la inseguridad en Bogotá. La gente lo que quiere es polarizar los carros para que no los vean. Así sentirse más seguros. El polarizado tiene una reglamentación. El vidrio delantero debe estar al 70%, los delanteros laterales al 55% y el trasero hasta un 14% de oscuridad. Quien cumple estos parámetros recibe una certificación, pero la gente quiere mayor oscuridad, es decir, por encima de lo permitido. Para ellos no hay documento y asumen las consecuencias. Y la mayoría, el 90% de los clientes dicen, no quiero eso clarito, quiero oscuro porque me da privacidad. Por eso, ¿y ahí no estaría yo violando la ley? Sí, y siempre se le explica. Como empresa nos avalamos frente a una entidad gubernamental y explicamos que eso no lo ha permitido. Pero el cliente siempre, el 90%, va a su seguridad y dice, no me importa que me coloquen un par. Pero para que ese parte sea legal, la policía debe tener el fotómetro o el luxómetro. ¿Al logímetro? No lo deben hacer. Ya hay una norma, una ley que sale en un estado para defendernos a nosotros como consumidores. Uno de los cinco clientes que llegan a diario, don Ricardo, tiene claro que aquí lo que busca es protección. Por seguridad. No me gusta que me vean en un semáforo cuando llego, que vean hacia adentro, que llevo, que tengo, si va mi esposa, mi hija, totalmente por seguridad. Porque la delincuencia está... Y me mostró la diferencia de afuera hacia adentro. Mide la diferencia. Polarizar su carro tiene un costo en promedio de 200 a 300 mil pesos, que le da privacidad. Pero si lo que usted quiere también es película de seguridad, ese costo se puede elevar a 400 o 500 mil pesos. Bueno, temas muy valiosos que Carlos Barragán nos deja sobre la mesa para seguir discutiendo. Y es claridad sobre lo que usted decía hace unos minutos. Pagamos por el estudio, no para que nos instalen los vidrios. O sea, esto es diferente a la instalación de los vidrios. Pero además me surge otra inquietud, señor Andrés Nieto, y es si una persona llega y dice, no, póngame los vidrios por debajo del 14, y llega a estos comercios, ¿ellos lo pueden hacer o usted tiene que llegar allá con el permiso? No, ellos lo pueden hacer. El asunto es que sí se tiene que tramitar el permiso y hay que buscar la forma de poder completar un formulario que ya está estandarizado y la solicitud formal frente a la estación de policía o al comando de cada una de las ciudades. Siempre que sea por debajo del 14. Ahora, nos acaban de decir algo que es importante, y es que estas mediciones no son a ojo, ni con linterna del celular, ni a subjetividad. Es con un fluxómetro o un fotómetro. Ese elemento es el que debe permitir no solo a las empresas que están certificadas desde el 2003 en la resolución 322, sino también a la policía. Y a usted no le podrían poner un comparendo si no le miden formalmente con un elemento y que no termina en términos subjetivos. ¿Y se están haciendo controles actualmente de la opacidad o de la oscuridad de esas películas de seguridad? Se están haciendo. Lo que necesitamos tener claridad es que esa dotación de esos elementos, lastimosamente no todos los grupos de tránsito del país la tienen. Y ahí el ciudadano también tiene que plantarse y decir, momento, la medición no es como usted crea. ¿Tiene la policía esos implementos? Lastimosamente en todo el país hoy no. Y es que recordemos que muchas de las dotaciones de tránsito dependen de las mismas gobernaciones o alcaldías por la misma disposición nacional. Y entre tanto, si no tienen, pues es muy difícil que los controles ceden. Aquí es para bien y para mal. Algunos ciudadanos han querido también polarizar sus virus para protegerse, pero lastimosamente también hay delincuentes que quieren proteger lo que está pasando al interior del vehículo, por ejemplo, en un paseo millonario. Y por eso es que es fundamental empezar a dotar a la policía con esto, porque tienen toda la intención, pero si no les damos los elementos, pues no tienen cómo controlar. Claro, la línea es muy delgada, pero en definitiva, sí es un recurso para la ciudadanía, para no ser víctimas, y que no contemos los testimonios como el que a continuación nos va a presentar Tatiana Gordillo, que está con una víctima, Tatiana, y además usted está en uno de esos comercios que ofrece esta alternativa de seguridad a los ciudadanos. Alejandra y televidentes, estamos también del lado de quienes finalmente han sido víctimas y que el temor los ha llevado a polarizar o a oscurecer los vidrios de su carro. Van a ver ustedes en pantalla cómo quedaron los vidrios justamente de un líder de conductores que nos mostraba a través de redes sociales hace unos días, cómo lo intentaron atracar y ustedes ven cómo quedó el vidrio roto porque le dispararon incluso con un arma al parecer de fogueo. Pues estamos precisamente con él y le vamos a preguntar, Miguel, a usted exactamente qué fue lo que sucedió. Usted estaba en un semáforo y qué pasó. Se me acercan a romper el vidrio y al ver que no lo puede romper insisten bastantes veces hasta que pueden acceder a mi vehículo. Bueno, y esta situación lo lleva usted a poner también oscuro su vidrio como lo vemos acá, ¿no? Sí, lo hago más por un tema de seguridad. Que además usted le pone no solo oscuro, sino película contra roba. Sí, miren esto. O sea, cualquier delincuente que intente hacer eso pues no lo va a lograr. Sí, y uno lo hace en la ciudad es por un tema de seguridad debido a que esto no es un lujo, es una necesidad, pero nos parece injusto que nos van a colocar a pagar por algo que necesitamos. Yo hago un llamado a las autoridades, imagínense a sus esposas sin película de seguridad en un semáforo, ¿qué les pasaría? O a sus hijas o a sus mamás, hasta yo les confieso que me siento insegura también en los semáforos. Estas son las películas que ustedes ya veían rápidamente. Juan Carlos, ¿cuáles son? Buenos días. ¿Cuáles son las que mal le piden acá? Claro, mira, bueno, nosotros nos basamos en la norma, en la norma lo que tenemos es que las películas más claritas en tonalidad de 70% o 50% son las establecidas en la norma. Pero la gente no pide esa. Pues no, es difícil, difícil que no la pida por la transparencia que tienen ellas, no nos brindan una seguridad hacia el interior de nuestro vehículo. ¿La gente pide esta? Pues piden las más oscuras, llegamos al punto de que esta, por ejemplo, es una tonalidad 5%, establecemos que es una de las tonalidades más oscuras, igualmente, pues nosotros manejamos en todo caso todo lo reglamentario y desde lo más oscuro hasta lo más claro. ¿Cómo se llama este aparato? Ese se llama un fotómetro o un transmisor de luz. Bueno, para que ustedes lo reconozcan televidentes, no puede ser a ojímetro que un policía lo pare y le diga que su vidrio está muy oscuro, tiene que ser con este aparato. Si a usted el policía no le saca este aparato, lamentablemente no le puede hacer el comparendo y eso es muy importante que la gente lo tenga claro porque en medio de este debate y de esta polémica, pues es muy importante que ellos también cumplan con lo que está establecido en la ley. Tatiana, no puede ser a ojímetro. Ese es el fotómetro. ¿Qué pasa si una persona está con esa película del 5%, por ejemplo, lo paran en un retén y no tienen el fotómetro? Comparendo, si no tiene, ahí en ese que es del 5%, es decir, está por debajo de ese 14% que ya dijimos, de esos porcentajes menores va a tener que pagar un comparendo que son ocho salarios mínimos legales diarios. Si tiene el fotómetro. Si tiene el fotómetro, si el policía en el comparendo, en este caso la autoridad de tránsito puede comprobar con ese mecanismo, con ese dispositivo que está por debajo de ese porcentaje. ¿Y entonces ahí el comparendo sería de? Ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, alrededor de 400 mil pesos hoy si hiciéramos el proceso. ¿Y movilización del vehículo? En movilización no, pero inmediatamente tendría que ir a solicitar a la policía la autorización para ese porcentaje. Recordemos que el mercado instala lo que la persona quiera que le pongan al carro. Lo que necesitamos es saber cuál es el porcentaje y adelantar el proceso. Muy bien. En Medellín, por ejemplo, es una ciudad donde sabemos que en los semáforos roban por montones y es una ciudad donde uno en mayor proporción, comparado por ejemplo con Bogotá, ve los carros con los vidrios muy oscuros. Ahí está Sebastián Palacio por ejemplo en uno de esos vehículos. Sebas. Aleja, así es, estamos en un vehículo que cuenta con un polarizado de 55, me corrige. En este caso solamente es permitido con el permiso. Miren ustedes, voy a cerrar. Como pueden ver desde afuera prácticamente no me logran ver, quedó completamente invisible para el control de las autoridades o para cualquier otra situación. Este, digamos que es un polarizado que es muy común en la ciudad de Medellín pero que no está permitido si no se cuenta con el permiso. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, lo que nos explican es este polarizado, aunque digamos tampoco tiene ese permiso, pues digamos que no tiene mayor problema porque logra tener una visibilidad desde afuera hacia adentro del personal, las personas que se movilizan. Miren ustedes, Alejandro, usted bien lo mencionaba, en Medellín se calcula que por lo menos más del 60% de los vehículos cuentan con algún tipo de polarizados. Nos encontramos con uno de los peritos, él es Juan Osorio, quien nos va a explicar, Juan, básicamente cómo funciona esto, qué tan común es ver en la ciudad de Medellín el tema del polarizado. Muy buenos días, Sebastián, y a toda la comunidad en general. Soy Juan Osorio, técnico profesional en identificación de automotores de la seccional de investigación criminal Medellín. Inicialmente, vemos el día de hoy, vamos a explicar sobre lo que son las solicitudes de polarizados que hace la comunidad. Hay mucha duda en esto, entonces, inicialmente, el usuario debe diligenciar el formato de solicitud de vidrios polarizados, el cual se encuentra en la página de la Policía Nacional de Colombia o en la página del gobierno en línea. Una vez diligencia este formato, deberá hacer una consignación por 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, cuando es por primera vez. Venga, Juan, hay varias cosas, lo primero, seguridad, lo segundo, salud, pero en Medellín vemos algo particular y tiene que ver también con moda. Muchas personas que dicen, es que yo quiero que mi carro se vea bonito, incluso Alejandra, hay un término muy coloquial acá, que dicen, ese carro parece un acuario, se ve todo por dentro, pues es que es necesario, ¿por qué? Es decir, ¿por qué es necesario que la gente o por lo menos ustedes como autoridad puedan visibilizar quién va al interior de los vehículos? Teniendo en cuenta pues que es un requisito, digámoslo así, tener el permiso para aportar estos vehículos polarizados, la gente debe acercarse a la seccional de investigación criminal donde se iniciará el trámite, es lo más ideal y no hacerlo como dicen por moda, teniendo en cuenta que pueden incurrir una infracción de tránsito. Es que es ahí, la sanción en términos de movilidad, miren ustedes entonces, Alejandra, aquí están los dos ejemplos, el tema de polarizados y por estos días las altas temperaturas también han llevado a que muchas personas acudan a este tipo de prácticas, pues insistimos, pese a que es algo muy común, pues se requiere de un permiso especial para poderlo portar sin ninguna complicación. Sebastián, gracias, ustedes estiman allá en Medellín o las autoridades que alrededor del 60% del parque automotor tiene este tipo de vehículos, esta reglamentación, la génesis, está en un decreto, no, en una regulación del 2003. El Código Nacional de Tránsito, que es la primera vez en la resolución, tú ahorita nos dijiste el número. La primera resolución es la 3777, pero esa lo que desarrolla es el artículo 166 del Código de Tránsito y Transporte, donde ya mencionaba que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio iba a regular vidrios polarizados, encintados, entintados o modificados. Ahora, es importante también decirle a la ciudadanía para no tener confusión, una cosa es la polarización y otra cosa es el blindaje de los vidrios, porque a veces se confunde. Que el vidrio sea resistente, por ejemplo, a un impacto de bala, no se da con esta polarización, sino que eso requiere de otro tipo de permiso con el Ministerio, ahora no de tránsito, sino de defensa, porque requiere unas medidas de protección y de estudio de riesgo de la persona que va conduciendo o que se transporta en ese vehículo. Y veíamos que la principal razón para que los ciudadanos acudan a esto es ese tema de seguridad. Por eso, les queremos presentar a ustedes las cifras de hurto a personas. Empezamos en el 2013 porque es cuando esa resolución recibe la modificación. ¿Cómo se estaban comportando esas cifras rápidamente, señor Nieto? Rápidamente. Tenemos que, si ustedes se dan cuenta entre el 2013 y el 2016, prácticamente hay un doblaje de las cifras. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque en el 2013 cuando iniciamos la regulación de policía, recordemos que lo de los virus está desde el 2013, es decir, 10 años antes. Pero en el 2016 y 2017 hay que tener una claridad metodológica y es que es el momento en el cual las cifras de policía y fiscalía se unen en un solo sistema y entre tanto también por eso hay un aumento. En el 2020 tenemos un descenso, pandemia, y es que eso también afectó la dinámica delincuencial y todo disminuyó y ya la que tenemos hoy. Y es que sí tenemos un grave problema de hurtos en el país, de hurto a personas. Recordemos que cuando hay un rompevidrio no se tipifica como hurto automotor, sino como hurto a personas, porque no se han robado el vehículo, sino elementos de las personas que estaban al interior del automotor. Pero entonces esto sería una sombrilla de lo que está pasando y que nos da pie para hablar de este tema. Una respuesta de sí o no. Desde el 2003, que es la primera resolución que sale sobre este tema, hasta hoy ha pasado casi un cuarto de siglo. ¿Debería revisarse la norma? No, esto lo que nos plantea es que los ciudadanos están preocupados por el tema de la inseguridad y están preocupados porque hoy en este país es rentable delinquir. Una persona gana más robando una sola cosa al día que en un trabajo formal. Así es imposible. Los ciudadanos van a buscar o un vidrio blindado o uno polarizado o armarse o justicia por mano propia. Ese es el segundo problema. La justicia sigue sin operar. De cada 10 capturas, 7 quedan en libertad. De nada sirve el maravilloso trabajo que hace la policía si eso no pasa a una real judicialización. Y si eso sumamos la crisis penitenciaria y carcelaria, donde hoy lo que es una cárcel, es una universidad del crimen, es el colapso perfecto. Y lo que estamos viendo es que el ciudadano busca formas de poder defenderse, de poder mitigar, de poder buscar la forma de prevenir esto que es una ola que no es de hoy. Y es que el hurto es una consecuencia de una sociedad que no da oportunidades económicas claras y que es rentable delinquir. Sí, esto nace en otro momento histórico de la sociedad, en otro momento coyuntural y en otras condiciones de seguridad. Vamos a hablar del capítulo salud, porque si en muchas ciudades lo hacen buscando seguridad, preservar la integridad de las personas que van al interior del vehículo, pues en otras también el protagonismo son las altas temperaturas y los fuertes rayos de sol. Es el caso de Río Hacha. Acá les presentamos el panorama en esa ciudad de La Guajira. En Río Hacha y varios municipios de La Guajira es común ver carros como estos usando polarizados de todo tipo y colores. Quienes lo usan en sus carros dicen que no se trata de un lujo sino de una necesidad. Sí es necesario por tema de seguridad porque a veces las personas o los bandidos en este caso ven que la persona está sola dentro del vehículo y son presas fáciles. Eso lo legalizaron. Ya por eso por polarizado no te molestan. Ya el polarizado aquí lo legalizaron. Ya ningún policía te quita polarizado. Quienes viajan con frecuencia por las vías de La Guajira dicen que tener sus vidrios polarizados los protege de los delincuentes en las carreteras como en el caso de Sebastián a quien delincuentes le dispararon a su carro para robarlo. Desde ahí usa los vidrios de su carro bastante oscuros. ¿Por qué para ustedes es importante el polarizado? Por la seguridad más que todo porque si el carro va con los vidrios claro el ladrón viene solo viene con dos o tres personas y enseguida le caen enseguida uno. ¿Se siente un poco más seguro con los vidrios polarizados? Claro entre más oscuro estoy más seguro. Otros conductores dicen que a veces mandan a poner el polarizado más oscuro para cuidar su piel y sus ojos de los rayos del sol. Por las altas temperaturas que se manejan en el departamento nosotros estamos oscilando entre 40, 41 hasta 42 grados de temperatura lo cual permite que el resplandor que producen los rayos que manda el vidrio eso afecta nuestra salud en la piel. De acuerdo a algunos conductores la policía y el tránsito distrital no los molestan por el uso de vidrios polarizados explican que todos son conscientes del por qué lo usan. Bueno lo cierto es que ayer se publicó este video en las redes sociales de la policía nacional lo que supondría que van a comenzar con controles más rigurosos para poderle poner el ojo a este tema de los vidrios. Hace casi un cuarto de siglo sale esta resolución una actualización en el 2013 en otro momento de seguridad del país. En otro momento de seguridad y planteado muy desde la seguridad vial no desde la seguridad ciudadana. Sin embargo resultó siendo una herramienta para que el ciudadano se sienta más seguro como lo dice. Sin duda alguna eso queda en evidencia en este trabajo que hicimos en Noticias Caracol y de hecho escuchábamos esta mañana un testimonio una petición mejor del concejal Papo Amin pidiendo un trabajo más exhaustivo de las autoridades porque 400 al menos 400 son un poco más de 400 robos diarios se denuncian en la capital de la República y hago hincapié en se denuncian porque el subregistro es muy alto. Y no sólo eso sino que en términos de seguridad y como ustedes bien lo plantean necesitamos soluciones integrales y las soluciones integrales es que el ciudadano está buscando todos los días formas de defenderse. Si la justicia no va a actuar esto va a resultar en una bola de nieve de justicia por mano propia y un asunto de venganza es muy complicado y eso es también porque en términos de seguridad hay que desarticular las bandas completas por ejemplo los rompevidrios no es gratuito son personas que se han dedicado incluso hasta ensayar cómo romper un vidrio para ir a la fija y eso no puede seguir pasando pero insistimos en este país lastimosamente rentable delinquir hoy un joven tiene más opciones perteneciendo a una banda delincuencial y ganando más dinero que estudiando o entrando a un trabajo formal. Me quedo con esa conclusión las soluciones tienen que ser integrales no se puede simplemente apretar a la ciudadanía cuando por parte del Estado no hay condiciones no hay garantías de seguridad para que circulemos libre y tranquilamente por las calles para que no sintamos miedo cuando llegamos a un semáforo Andrés Nieto que es Andrés Nieto director del observatorio de seguridad de la Universidad Central nos acompañó en este análisis además una persona absolutamente conocedora del tema porque fungió como subsecretario de seguridad del distrito señor Nieto muchísimas gracias muchas gracias por la invitación